Sony tiene razón, los obreros son todos unos pingados. Se equivoca, no hace falta valor para apretar un gatillo, pero sí para madrugar cada día y vivir de tu trabajo. Habría que ver a Sony, entonces veríamos quién es más duro. El obrero es el auténtico tipo duro, tu padre es el tipo duro. Mi gente es la que sabe lo que es trabajar. La que vale el esfuerzo y que es la dignidad. La que ha dicho, ya no puedo más. La que cae y se vuelve a levantar. La que ha despertado y roto sus cadenas. La que grita, para que no escucha. Es hasta los huevos de estar explotado. Eres un escravo y solo ataque en la lucha. Mi orgullo, pájaro. Que durante años habéis provocado. Mentidos, traidores. Disfrutáis jugando con nuestras vidas. Mi gente, mi clase. Somos los de abajo, los explotados. Los amos. Más allá. Mordemos la mano de nuestro amo. Carroñeros, pisando a sus hermanos. Por una mierda, un misero salario. Los que desean vivir acomodados. Sucios caidores fuera de nuestros barrios. Lo que me anima a volar las mañanas. A expirarte a los ojos y a escumplirme a la cara. Es por dinero que me venden, se lo pesa. No te respeto y vas a hacerme preso. Me gustaría encontrarme contigo cara a cara y tu mirada. Me da en el suelo. Si uno es fuerte, el tiempo es de cambiarlo. Todo es tarde o temprano caerá su imperio. Rompamos las cadenas que nos hacen presos. Derribemos la ignorancia para llegar a esos. Rompamos las cadenas que nos hacen presos. 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 Gracias por ver el video.